RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan El microprograma Hablemos de Economía ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía Bienvenidos a su programa Hablemos de Economía El día de hoy vamos a hablar sobre la crisis alimentaria en el Perú El Perú enfrenta una crisis alimentaria en medio de una economía que no crece Aunque la inflación está disminuyendo, esto no es suficiente para aliviar el bolsillo de las familias Se requiere reactivar la inversión privada y un mayor crecimiento económico para crear más empleos y elevar los ingresos de la población Las acciones tomadas desde el gobierno para mitigar esta situación han sido insuficientes debido principalmente a la falta de un liderazgo efectivo y una estrategia coordinada La gravedad de la crisis se evidencia en la disminución del consumo de alimentos en el país En la primera mitad del 2023, más de 2 millones de peruanos redujeron su consumo de alimentos ante la pérdida de ingresos por enfermedades, desempleo o desastres naturales Esto representa a 6 de cada 100 peruanos y es la cifra más alta en 16 años, sin considerar la pandemia lo cual refleja el incremento de la pobreza extrema y la gravedad de la crisis alimentaria En este contexto, se ha disminuido el consumo de los alimentos más caros, ricos en proteínas Por ejemplo, los hogares de menores ingresos han reducido su ingesta de carnes rojas en 14% en los últimos 5 años Frente a esta situación, las ollas comunes han tomado relevancia para sostener el consumo de alimentos de las familias Si bien el gobierno y las municipalidades han destinado fondos para apoyar esta y otras medidas Carolina Trebelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social señala que la falta de un liderazgo claro y una estrategia integral no permiten una coordinación efectiva entre las distintas entidades del gobierno Además, existe una concentración de estas iniciativas en Lima Metropolitana lo que sugiere la falta de un plan descentralizado y una adecuada distribución hacia los grupos más vulnerables Por ejemplo, estimaciones preliminares del IPE sugieren que más del 25% de los 200.000 hogares atendidos por los comedores populares en el 2022 no son pobres ni vulnerables Para lograr una mejora efectiva en la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias es clave que el gobierno asuma un liderazgo claro y asegure la coordinación de los distintos sectores Además, existe una oportunidad de colaboración entre el sector público y privado para garantizar una nutrición adecuada para las poblaciones más vulnerables Esto fue Hablemos Economía Nos vemos en la próxima secuencia RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE presentaron El microprograma Hablemos de Economía